El secreto de mi familia, para que el baño se mantenga oloroso las 24 horas. Esta mezcla es muy potente y pocos saben lo que esta mezcla es capaz de hacer. Pocos saben cómo se hace esto, pero cuando te muestre lo vas a querer hacer hoy mismo y me lo vas a agradecer. En un recipiente vamos a añadir una taza de Coca-Cola. Y una taza de suavizante para telas. Puedes usar el detergente que tengas en casa. Una cucharada de bicarbonato de sodio. Ahora mezclamos muy bien estos ingredientes para que se integren. Esta mezcla la colocamos en un pote como este que ves, para aprovechar por completo nuestra mezcla. Y aplicarlo más fácil y rápido. Mira cómo está mi baño. Ahora aplicamos la mezcla. Esta mezcla es súper efectiva. Muchos la llaman el quita manchas. Deja tu baño súper limpio que dura más de 48 horas. Y con ayuda de un cepillo para baño, lo limpiamos como de costumbre. Restregamos por completo. Dime desde dónde estás viendo este video para dejarte un saludo en mi próximo video. El saludo de hoy es para Marixa Bolaño, desde Colombia, y Adela Olmedo, desde Argentina. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Mira cómo se elimina todo el sucio. Fácil, ¿cierto? Y sin tener que usar productos que afectan nuestra salud. Aplica esta mezcla en tu tanque. Lo descargas. Y listo. Tu baño no solo queda limpio, sino también con un olor súper agradable. Y en el lavamanos. Mira lo limpio y radiante que quedó todo mi baño. En especial el inodoro y el lavamanos. Hazlo hoy mismo y me lo agradecerás por siempre. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, Quiero mi baño limpio, para saber que viste el video hasta el final. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces. ¡Gracias!